muy buenas qué tal estás te doy la bienvenida a la lección número 27 del curso intensivo de procrea y de 0 a 100 ya llevamos 27 lecciones madre mía son ya unas cuantas y fijaros la cantidad de texturas que hemos pintado ya esto empieza a estar ya bastante 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 lleno y aún faltan 8 nos faltan 8 texturas por pintar que son muchas pero a la vez son muy pocas así que me temo que voy a tener que empezar ya a pensar en aquellas texturas que dije si haremos y yo sí sí no te preocupes que yo voy a hacer un montón y luego no las he hecho así que tampoco me quedan tantas tantas libres como las que me gustaría tener pero bueno no pasa absolutamente nada hoy lo prometido os deuda y entonces vamos a pintar en madera vale os dije que vamos a pintar dos tipos de madera una madera más tratada más preparada es que esta que tienes aquí abajo palestra está está de aquí que es como la que está entre la mora y el helado de chocolate y hoy vamos a pintar una madera más de corteza una madera más estropeada más una madera que está como en la naturaleza que puede ser tranquilamente la superficie de un árbol o unas tablas que han estado muchísimo tiempo la intemperie es como otro tipo totalmente diferente de madera y además y además como contenido extra os voy a enseñar un tipo de iluminación muy interesante pero eso lo haría el final y no exactamente en esa textura sino bueno que mejor mira yo mejor me callo mejor me callo empiezo a pintar porque si me enrollo mucho con las presentaciones luego ya se me echa el tiempo encima así que bueno vamos a pintar que vamos a pintar esto de aquí estás viendo esta textura de aquí que pues eso que yo no estoy viendo pero da igual esta textura de aquí de madera como veis la iluminación es absolutamente como siempre como todas las demás pero 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 en el vídeo cuando vaya a pintar esta madera porque todavía no la pintado que de la vez pintada haré como un pequeño inciso vale haré como una especie como de cilindro a la izquierda para enseñaros un tipo de iluminación muy característica de los de los troncos de los árboles que es muy difícil de conseguir si no sabes cómo hacerlo pero eso va a ser como una especie como de no sé como contenido extra vale y no voy a decir exactamente en qué consiste esta iluminación así que bueno si os parece bien yo me callo la imagen de aquí abajo sube aquí arriba y empezamos a pintar nuestra textura a ver con vuestro permiso quito la cámara perfecto muy bien muy bien y vamos a empezar a pintar a ver me voy a galería aquí tenemos el archivo que como siempre tenéis tanto el dibujo a línea como la paleta de colores en la descripción de este vídeo pues para que la podéis importar a vuestro programa de pintura digital favorito y podéis hacer esta esta textura bueno vamos a ver las primeras cosas que vamos a hacer va a ser siempre lo mismo vale ya le damos un toquecito cambiar nombre le ponemos dibujo le doy al enter después hacia la izquierda bloqueo creo capa nueva la rastro hasta aquí abajo pincho en el color de fondo y toco en este de aquí de la esquina de la derecha que estoy así parpadeando para que sepas cuál es que es el mismo color de siempre de hecho lo voy a poner aquí en valor para que lo sepas pero es el mismo el mismo color de siempre de todos los fondos bueno y una vez que hemos terminado de como si llegamos de configurar lo más básico vamos a empezar a pintar a ver voy a coger un tono base que es este de aquí aunque luego abajo he puesto como unos tonos más rojizos pero voy a coger perdón en valor voy a coger este tono base es el 7 es 6 c60 y como siempre pincel preciso máximo tamaño máxima opacidad voy a escalarlo un momento aunque éste va a tener los bordes como astillados como rotos pero bueno más o menos para tener una base más o menos así perfecto bloqueamos el canal alfa y ahora voy a coger con este tono más clarito que es el bb a 99 b con pincel extra suave primero siempre las luces y las sombras con pincel extra suave vamos a darle como ligerísimamente un poquito la luz la luz que va a tener nuestra esfera y luego en el de la derecha del todo es el fd fd 2 madre mía que difícil que difícil así o decir esto vale este de aquí pues le voy a dar como un ligero luz más intensa luego difuminaré viene tampoco me preocupa mucho y si partíamos de este tono base nos vamos como este más oscurito de aquí es el 5 3 4 5 4 1 voy a darle por esta zona de aquí vale más o menos así y ahora con el más oscurito de aquí de arriba a la izquierda que apenas se ve pero existe ese arriba de la izquierda hay un tono es el 2 b 2 1 1 e pues voy a darle como unos últimos toques de color vale más o menos así y ahora directamente le aplico un desenfoque gaussiano a todo no mucho vale pero vamos a ponerle un mira un 33 venga para que sea un 33,3% venga para que sea así matemáticamente un tercio vale bastante bien bastante bien ya tiene volumen por lo menos algo algo es algo y ahora vamos a empezar poco a poco a pintar a ver le voy a meter con vuestro permiso ya le voy a meter ya las las luces indirectas reflejadas veis que abajo tengo como tres tonos un blanco a la izquierda y luego hay como dos grises pues voy a coger como primero este gris más clarito es el 6 e 6 e 7 d y lo voy a crear en una capa nueva voy a pintar un poquito así como un poquito de luz indirecta de hecho una vez que he dado cuatro pinceladas enseguida ya lo que hago es darle a máscara de recorte para no salirme por fuera y ahora ya con el dedo voy a difuminar más o menos así ahora con este que es como casi un blanquito lo voy a poner un poquito por aquí arriba un poquitín tampoco tampoco mucho pero lo justo ahora con el dedo voy a difuminar un poco a ver es para hacer una luz un poquito más un poquito más interesante porque como hay otras texturas pintadas alrededor pues bueno pues para que haya un poquito de luz reflejada un poquito vale vale de tal forma que ahora es mucho más interesante tiene más volumen esto que lo otro aunque le hemos matado un poco un poco los grises no me importa en absoluto de hecho le voy a bajar un poquitín la opacidad a un 80 y ya está combino hacia debajo las capas y más o menos tenemos ya como un tono base bueno más o menos más o menos a ver y ahora lo que hay que empezar a hacer es como como a romper a rajar la textura vale así que con vuestro permiso creo primero una capa nueva y voy a coger como el tono este que no es el más oscuro vale el de arriba a la izquierda al segundo pincel plano voy a intentar encontrar el punto dulce con vuestro permiso primero lo pinto aquí en medio para ver lo que estoy haciendo sin que me moleste el dibujo a línea este puede ser un buen tono y entonces ahora ya vamos a seguir este pequeño dibujito que he hecho muy básico muy básico muy básico muy básico pero más que nada para indicaros un poquito por dónde van a ir las betas vale las rajas de la de la madera obviamente voy a hacer muchas más de las que se ven aquí pero primero voy a marcar estas que tenemos dibujadas y después haremos invisible el dibujo a línea que ya no nos estará aportando absolutamente nada y empezaremos a meterle nosotros nuestras propias texturas vamos poco a poco como dibujando vale dibujando simplemente a base de trazos que no que no queden tampoco muy limpios porque es que ahora le vamos a meter pero un montón de detalle pero más o menos así voy a subirlo por cierto un momento alguna raja un poco más profunda que nos vamos a meter nos nos vamos a meter y y y vale, poco a poco aquí hemos llegado ya a un punto que apenas se ve lo que estamos haciendo porque la tonalidad coincide con la zona en la que estamos entonces ya nos vamos al tono más oscuro, vale con este tono más oscuro vamos a empezar a pintar todas estas rajitas de aquí he girado la esfera porque soy zurdo y me interesa más este giro de muñeca si tú eres diestro no hace falta que gires esto es más probablemente la otra parte te haya resultado más complicada de pintar vale, más o menos bien estas sí que las voy a marcar bastante y además con esta forma como con estos piquitos así esta sí que la voy a marcar mucho porque quiero que tenga como una especie como de raja más profunda que sí que luego le daremos brillos luego le daremos reflejos pero bueno, pero más o menos por ejemplo esta esta de aquí al lado también que no tenga siempre la misma anchura, vale hacerle como zonas un poquito más anchas esta de aquí también se la voy a marcar mucho es como que si dijéramos que está como más agrietada la madera por aquí perfecto, por ejemplo este este de aquí esto ya es un poco aleatorio o sea, a los que vayas viendo tú le vas dando la idea es intentar conseguir volumen, textura que no sea planita, vale aquí alguna línea solo por aquí en medio vale ya os digo que la idea es básicamente poder quitar después el dibujo a línea y tener ya indicadas todas las todas las líneas principales de vetas de madera porque luego hay que meterle pero muchísima textura vale, más o menos a ver, voy a quitar el dibujo a línea vale, más o menos con esto con esto a mí de momento me vale a ver, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? pues vamos a coger el tono claro y en las partes donde habíamos hecho como si dijéramos zonas muy profundas voy a bajarle un poquito la opacidad en estas zonas vamos a meterle brillo por el lado contrario de donde le habíamos metido oscuridad vale, ojo que estamos todavía en una etapa muy temprana de la textura pero hay que empezar ya a marcar por dónde van a ir las grietas más profundas y siempre que hay una grieta profunda al lado hay una zona de brillo siempre, siempre, siempre vale, por aquí abajo no lo vamos a hacer con este tono blanco lo haremos con un tono más azulado pero eso lo haremos después no me preocupa salirme por fuera porque estoy en una capa por encima y entonces puedo siempre bloquear el canal no, añadir una máscara de recorte después vale, perfecto ahora quiero que vayáis como siguiendo la curvatura de lo que habíamos pintado antes por aquí le meteré con otros tonos no os preocupéis por esta parte de la derecha pero voy a bajar la opacidad un 12, 10% vale, de hecho si queréis para que no os distraiga todas estas líneas que se salen por fuera le puedo dar ya la máscara de recorte vale, y así ya y vamos a empezar ya vamos poco a poco metiéndole textura, textura, textura de momento estamos con pinceles muy básicos luego le meteremos pinceles de textura esto es muy básico todo vale, por ejemplo ahora voy a coger este azul de hecho un momento me voy a ir al clásico pero me entiende que coja como un azul más clarito vale, es como si hubiera una fuente de luz de otro tono en el otro lado entonces se vería un poquito un poquito en algún brillito de aquí y como si subía a un poquito Amén. Vale, genial. Ahora voy a hacer todas estas partes de aquí. Gracias por ver el video. Vale, permitidme que le meta unos tonos un poquito rojizos en alguna parte, ¿vale? Para que la madera sea más natural. Que si no es como demasiado tratada, ¿no? Como si fuera maderita perfectamente ya cortadita y tal. Y no, en la naturaleza hay como muchos tonos dentro de una madera. De hecho, incluso hay zonas enteras de la madera de otras tonalidades. Gracias. 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 Voy a coger un marrón como súper oscuro. para meterle volumen a las rajitas de la madera. es como que antes era todo súper planito y no vale no puede ser tan tan planita la madera tiene que haber grietas tiene que haber surcos pero también es de lo que necesitábamos ver lo que habíamos pintado antes vale o sea lo veis no como van apareciendo ya esas es como un tronco vale de hecho aquí mirad voy a hacer una cosa como que aquí la madera se ha desprendido y ha dejado ahí como unos trozos más más al aire y aquí también hay un trozo de la madera se ha desprendido de la madera se ha desprendido un poco de madera que sale más hacia afuera o sea lo veis no es la idea es como conseguir la idea de tronco vale la idea de que hay partes que salen hacia afuera completamente y partes que se quedan totalmente metidas hacia adentro de hecho bueno a ver para que no os moleste esto lo voy a decir máscara de recorte para no salirme por fuera. incluso con casi negro puro podemos empezar como a indicar zonas muchísimo más profundas vale como que hay un súper no corte sino un surco más profundo de la madera aquí no todas las rajitas todas estas rayas que hacemos llegan de arriba abajo en algunas se cortan a mitad y continúan un poquito más hacia la derecha o hacia la izquierda hacia abajo vale lo veis no es entonces por ejemplo la idea de la luz es que si la luz viene de la derecha ya que hay un corte y esto de la parte de aquí está como en sombra la parte de la derecha luz la parte de la izquierda en sombra voy a coger esta tonalidad de aquí clarita y con un pincel plano un poquito más de opacidad voy a voy a aclarar alguna parte voy a subir la opacidad un poquito sabéis que estábamos primero con unos pinceles muy gordos muy grandes y ahora ya vamos poco a poco yéndonos a pinceles más pequeñitos más pequeñitos aquí al lado de cada uno de estos cortes profundos hago que incida mucho más el brillo pero sólo en alguna parte por ejemplo aquí aquí abajo otro trocito aquí otro pequeñito 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 veis que es como lo que citó toque citó toque citó toque citó es ir viendo 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 es todo el rato te tienes que echar hacia adelante hacia detrás hacia adelante hacia detrás vale para ver como madera vieja de hecho aquí en los bordes pues vamos a hacer que tengas como como que salen así astillas astillas de la madera lo veis le da un realismo brutal incluso alguna astilla que continúe como por aquí debajo sabéis que a veces los troncos lo hacen esto lo veis aquí alguna astilla más fijaros qué realismo vale o sea ya estamos pasando como un tronco vale ya no es una maderita bonita limpia perfecta no 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 ahora ya es otra cosa vale de hecho de estas que aguas y cruzadas poned alguna de vez en cuando como que la madera se ha hinchado y se ha resquebrajado pero antes estaba unida entonces se han quedado como estas como estos hilitos así vale bastante bien vamos a meter también por aquí alguno pero es que son prácticamente líneas pero bien dadas da la sensación visual sobre todo desde lejos de que estás viendo infinidad de detalles pequeños de nuestra madera vale por ejemplo aquí esta parte de aquí la voy a hacer que salga como que brilla mucho voy a bajar la opacidad un momento esto como que ha salido un poquito más fuera que el resto de la madera que tiene alrededor y se vuelve a oscurecer vale lo ves como que sale un poquito más hacia afuera vale fantástico a ver ya sabes que que yo es que me conozco y me puedo pegar aquí dando detalles pero pero horas o días días enteros pero bueno vamos a empezar voy a cambiar ya de tercio y voy a empezar por ejemplo con este tono que teníamos oscurito viene muy bien también el salpicadura jaime dadle algún toquecito sobre todo bueno que narices voy a poner con él con un negro rojizo muy oscuro capa nueva voy a dar como darle algún toque sobre todo por la parte más oscura como más vieja para tener en cuenta que esto está es un tronco vale o sea tiene tiene un montón pero un montón de imperfecciones de manchas de 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 tiene que tener que también hongos vale por ejemplo por ejemplo con pincel plano y este tono así como clarito 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 me voy a venir aquí en medio voy a empezar voy a empezar sé que parece muy raro pero ahora lo vais a ver voy a hacer así como una mancha así con manchitas un poquito más pequeñas así alrededor por ejemplo así pero es que me lo estoy inventando un poco sobre la marcha pero luego esto os lo prometo de verdad pero luego esto cuando te vas hacia afuera lo ves parecen como 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 manchas como agujeros como como restos de 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 líquen de algas de musgo de no sé o sea que no es que no es perfecta nuestra madera vale luego por ejemplo con color negro puro pequeño tamaño le haces aquí con un agujero y otro otro aquí aquí en medio otro como que ha habido un insecto que ha estado taladrando la madera y ha saltado un poquito de polvito vale de polvito hacia afuera vamos a marcar uno mucho 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 este por ejemplo por ejemplo vale una cosa así o por ejemplo otra cosa que puedes hacer pero yo digo que estos son todo como a más a más a más a más a más a más otra cosa que puedes hacer te creas una capa nueva coge la herramienta de selección bueno perdón en esta capa de aquí abajo le voy a bueno estas estas dos capas las combinó hacia abajo esta de aquí le meto primero una máscara de recorte y ahora la combino en esta capa que hemos creado nueva por ejemplo coges la herramienta de selección y quiero que hagas así como una una selección así como de roto vale marcas así cierras y ahora con el negro puro un pincel extra suave buen tamaño voy a darle así primero muy burdo vale pero primero unos cortecitos así como unos toquecitos vale como que haya aquí un roto más profundo y una vez que ya lo tenemos esto hecho que queda mal bueno ya me entendéis queda bien pero pero más o menos mal pues ahora con la herramienta dedo un poquito tamaño casi casi la máxima opacidad de hecho máxima opacidad como estamos casi en la misma capa vamos a empezar a hacer todas estas como imperfecciones como que esto sube hacia arriba esto sube hacia abajo esto vamos a subirlo por aquí hacia arriba un poquito para que no sea tan 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 ese cortecito tan limpio vale esta maderita sube por aquí un poquito de astillas esta baja vale ta 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 como que haya que un corte más profundo esto lo voy a subir aquí hacia arriba como que hay un roto más profundo en nuestra nuestra madera olvidaros esto que sale aquí que esto se soluciona con lo de siempre le damos a máscara de recorte y ya está vale pero más o menos veis como se puede ir consiguiendo una textura pues muy 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 interesante de hecho me ha gustado mucho lo combinó hacia debajo creo capa nueva y voy a retocar un momento la luz un segundo le digo aquí máscara de recorte para no salirme voy a tocar la luz un poquito más que nada por la por la sombra vale porque si tengo aquí el dibujo a línea la voy a hacer ya primero duplico la capa la de abajo le quito el bloqueo de canal alfa le digo tono saturación brillo le bajo el brillo al mínimo libre hacemos así hasta aquí le decimos ese enfoque gaussiano un poquito le bajamos la opacidad a un 80 creo que lo hacíamos no un 70 así más o menos vale ahora sí ahora ya sí que veo la luz más más coherente de hecho si no estaba mal pero tampoco tampoco tanta matarle un poquito vale quito el dibujo a línea que ya me está molestando vale y entonces pues por ejemplo ahora en esta capa de bueno estoy aquí lo combinó hacia abajo en esta capa de sombra pues lo mismo de antes vale vamos a coger como el tono este gris que le habíamos puesto por aquí creo una capa nueva le voy a dar un poquito un poquito un poquito de como de luz indirecta por aquí vamos a fundir esto ya es lo que hacemos con todas las con todas nuestras texturas vale vale pues más o menos así la capa de aquí abajo le voy a bajar la opacidad un poquito aquí mejor creo capa nueva color negro puro me vengo aquí a debajo esta parte de aquí abajo sí que la marco más ahora con el dedo difumino vale en la capa de sombra se me ha olvidado meter hacia adentro toda esta parte de aquí de la derecha que queda como muy rara vale genial esto de aquí lo combinó hacia debajo esto de aquí lo combinó hacia debajo creo capa nueva cojo un tono medio por ejemplo yo que sé este de aquí más o menos y le voy a dar con unos toques perdón por aquí así lo de siempre vamos a difuminar un poquito así lo de siempre vamos a difuminar un poquito de como de luz luz reflejada que le da le da como un puntito pero no hemos terminado todavía eh casi 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 pero no hemos terminado con vino hacia debajo simplemente ahora en esta capa de aquí en la capa 2 quitarle el bloqueo del canal alfa y ahora con la herramienta dedo poquito tamaño máxima opacidad metedle cosas que salgan hacia afuera porque tened en cuenta que esto es una madera de un árbol es un tronco vale un tronco no es no es perfecto pero ni ni de broma vale o sea un tronco tiene tiene mucho pero muchas 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 muchísimas imperfecciones de hecho coge de alguna por ejemplo está gorda y la sacamos así hacia afuera bien o aquí en medio sacamos una como una astilla más 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 profunda vale lo veis le da como un punto más realista y aquí lo mismo vale o sea aquí por ejemplo alguna no todas o sea que no parezca un pelo de un animal pero sí ahora incluso me voy a meter así como alguna así por dentro así vale es que le da le da mucho realismo aquí es una textura circular pero obviamente esto lo haríamos en el borde del en el borde del tronco vale más o menos por ejemplo aquí pues mira me meto ya que estoy con la herramienta dedo me meto hacia adentro y esto de aquí lo hago así vale como que hay aquí yo que sé la veta de la madera o lo que sea vale aquí lo mismo me meto un poco en donde hay vetas de madera aquí que hay una veta profunda pues también me meto un poquito más que nada para que no quede tan 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 perfectito tan limpio y le dé como un punto más más realista aquí abajo igual por ejemplo me puedo meter un poquito sin mucho cuidado que más da o aquí un poquito mira aquí en medio mira voy a meter este como que es una veta que se mete un poquito pero poquito aquí que estará más profunda pues que venga por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí estoy como estoy con el con el dedo vale puedo puedo arrastrar sin sin problema más que nada para que quede más más bonita no todo todo el exterior y así básicamente se hace el tronco de un de un árbol o sea y ya es que en serio lo que le quieras lo que le quieras meter o sea es que ya es pues por ejemplo yo que sé o sea es que no quiero que sea muy largo esto pero no mira lo voy a hacer con él con un rojo muy oscuro os he hecho un agujerito aquí pero otro aquí y uno más pequeñito aquí por ejemplo aquí o sea como que hay algún bichito chico ya lo que lo que quieras vale o sea ya lo que te apetezca hacerlo de hecho puedes incluso pintar hago aquí como una especie como de nudo y entonces cojo una ramita y la saco hacia afuera como que hay una ramita cortada pequeña que sale de nuestra de nuestra rama vamos a perdón de nuestro de nuestro tronco vale como que es un resto obviamente si le metes la ramita métele un poquito de luz un poquito de brillo o sea yo que sé un poquito de amor vale que no sea tan tan triste y cutre pero ya está lo ves aquí hay como una pequeña ramita como una espinita como algo que sale hacia afuera ya es echarle las horas las horas que quieras y punto y ya está pero bueno antes de salir de aquí sí que me voy a un arriesgo de que esto sea muy largo pero creo que os puede ser muy muy útil vale voy a crear una capa nueva voy a poner aquí arriba del todo y voy a coger por ejemplo por hacerlo de un tono diferente vale voy a coger este tono de aquí marrón pincel preciso me voy a ir yo que sé dónde lo hacemos aquí venga en esta esquinita de aquí pero lo que grande voy a crear esto de aquí vale esto de aquí que está diciendo pero jaime que con lo bien que había que estás haciendo a ver esto de aquí imaginaros imaginaros echándole bastante imaginación vale imaginaros que esto es un como un tronco vale todo como un pequeño tronco de un árbol vale yo que sé que tiene una luz yo que sé que viene la luz de la de la parte derecha vale y así como como las retas de la madera un poquito lo que hemos hecho lo que hemos hecho antes vale estoy haciendo como súper súper rápido pero para que veáis un poquito un tipo de iluminación muy especial y muy chula que hay en los que hay en los troncos vale esto imagínate imagínate vale que esto es un tronco ya lo sé que está feo pero no me interesa la textura en sí sino lo que me interesa es la luz vale a ver mucha gente me está preguntando y mientras voy hablando mientras os cuento esto mientras voy pintando mucha gente me pregunta cómo hacer por ejemplo que los troncos tienen como una luz muy interesante que se filtra las ramitas se filtra la luz a través del tronco pues mira eso en realidad es muy sencillo de hacer quiero que cuando hayas pintado tu textura de madera aquí no la voy a hacer en esta esfera grande porque no pega con nuestra luz pero cuando tú tengas un tronco vale tú crea perdón he creado dos veces aquí creas una textura nueva y ahora quiero que te vayas como un color como así directamente este todo un tono como como naranja vale quiero que te vayas el pincel jaime y con el pincel jaime esta es buena esta podría ser buena pensando como toques como es aleatorio como es muy random este pincel algunas te irán bien y otras no vale por ejemplo estas que estás quedado aquí vale esto de aquí yo lo puedo mover porque no tengo una capa nueva de hecho lo voy a escalar un poquito así por ejemplo vale una vez que hayas pintado con el pincel jaime con esta tonalidad de aquí vale lo que quiero que hagas es que directamente le apliques un pequeño desenfoque gaussiano pequeñito vale un pequeño 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 desenfoque gaussiano y luego por ejemplo en esta capa de aquí en vez de normal puedes ir jugando con aquí por ejemplo añadir podría ser interesante luminosidad no porque nos lo mata todo pero por ejemplo añadir hace como una luz de como de una luz de atardecer vale lo veis es como que es una luz de atardecer que se ha filtrado a través de las de las ramitas de los árboles lo que pasa que tiene que ser un poco coherente me explico si haces estas ramitas de aquí suele quedar muy bien con la goma de borrar pincel extra suave pequeño tamaño métele aquí en medio voy a bajar un poquito aquí métele aquí en medio alguna alguna rama así cortadita como que está pasando por delante del 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 entre la luz del del sol y el tronco alguna un poquito más desenfocada aquí en medio como que hay ramas ramas cruzándose por el medio de nuestro tronco pero luego también tienes que ser muy coherente con el volumen del tronco que hay debajo o sea me explico todas estas rajitas que hemos hecho por aquí pues obviamente si por ejemplo esta rajita de aquí en medio es profunda y se mete hacia adentro bórrala directamente bórrala y degrada esta de aquí la borramos y degradamos donde podría haber también yo que sé que se mete hacia adentro esta de aquí en medio que se mete hacia adentro tú bórralo sin miedo bórralo lo ves voy a borrar esta de aquí como que la luz no llega a todas las partes del tronco por igual sino que donde se mete hacia adentro voy a borrar esta parte de aquí también donde se mete hacia adentro no llega a la luz del tronco vale aquí por ejemplo lo voy a borrar también un poquito de tal forma que solamente se ilumina nuestro tronco en las partes salientes y además de manera coherente con la iluminación general pero es que luego una vez que has terminado de hacer todo esto si la luz viene de la derecha y la sombra viene de la izquierda pues hombre la parte de la izquierda coge un pincel muy grande extra suave y borra un poquito esta parte de aquí no mucho pero que desaparezca o sea como que es más intensa la luz por la parte derecha y menos intensa por la parte izquierda así se consigue con una luz muy interesante de bosque que es difícil de conseguir si no sabes cómo hacerlo vale aquí no pegaba nada pero imaginaos que estamos en un bosque muy tupido y este tipo de luz se puede aplicar no sólo en los troncos sino si hay un animal o en el pelaje del animal este tipo de luz vale que puede ser bastante bastante interesante y ya has visto que no que no ha costado nada y entre esto y esto hay un mundo o sea esto es muchísimo más realista muchísimo más bonito así que bueno con vuestro permiso esto lo borro que era simplemente una explicación de cómo hacer un tipo de iluminación más o menos avanzada en textura de árboles de bosque pero muy sencillita de hacer y bueno y ahora ya viene mi parte favorita de todo el tutorial que como siempre voy bueno no combino nada de hecho así ya me vale quito el color de fondo exportamos nuestra imagen lo primero de todo y luego la importamos a nuestra retícula vamos a ello muy bien una vez que la hemos exportado vuelvo a hacer visible el color de fondo para verlo luego bonito cuando nos vayamos aquí detrás nos vamos a galería guau que bonita uy perdón que le doy con dos toques perdón que bonita que bonita que bonita pues nos vamos a nuestro reto 5 por 5 y vamos a ver que cargue esto que le cuesta ya un poquito bueno le cuesta bien bastante pero no pasa nada pues lo de siempre nos venimos aquí hacemos visible nuestra cuadrícula bajamos aquí al color de fondo creamos una capa nueva e insertamos nuestra madera de tronco envejecida en esta cuadrícula de aquí vamos allá vale como siempre es enorme el tamaño bueno la voy a escalar como se ha pasado el dibujo a línea ya sé que el tamaño es bueno no hace falta irme como siempre a la primera de hecho estoy seguro de que es sí porque he cogido el dibujo he de confesarlo he cogido el dibujo base de esta esfera de aquí vale fantástico me gusta muchísimo de hecho voy a hacer un pequeño experimento si le doy a tono saturación brillo podría incluso como jugar con algún tono más madera rojizo más o más verdoso porque le está dando como como que está envejecida de hecho con vuestro permiso lo voy a dejar así sí como que es una madera vieja vieja un poquito envejecida bueno no si es que es muy parecida sino a la otra venga sí le voy a dar como con este con este toque y aquí tenemos nuestra madera de tronco vale esto es esto es la corteza más que madera es corteza de un de un tronco y oye muy contento con el resultado fundó un poquito esto de aquí abajo y perfecto me está gustando muchísimo este reto como se va llenando como se va llenando de hecho con vuestro permiso me voy a volver a poner otra vez la cámara un momento que enciendo el foco que lo apago siempre que lo que me pongo a pintar porque es que si no me quedo ciego aquí en directo vale muy buenas que tal guau como me gusta como me gusta esta textura bueno de hecho me gustan todas lo voy a poner así en grande para que se vean un poquito todas guau qué bonito qué chulo y básicamente con esto sabéis pintar ya prácticamente cualquier tronco cualquier corteza cualquier madera que haya estado en el exterior y creo que puede ser una textura realmente útil realmente útil entonces bueno en fin no me enrollo más porque es que al final este vídeo ha sido más largo que ninguno pero lo voy a poner aquí grande para que lo veáis espero que os haya gustado el tutorial que hayáis aprendido algún truquito nuevo sobre todo el truco ese que os he dicho de utilizar el pincel Jaime hacer el desenfoque gaussiano tocar el modo de color para que las luces que se filtran a través de las hojas iluminen un tronco suele quedar muy bonito en serio si lo hacéis os van a quedar unos cuadros muy 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 bonitos aquí no lo he hecho en esta textura porque con esta luz no pegaba que de repente hubiera unas hojas ahí en medio no pegaba pero os lo he enseñado en el tronco ese medio cutre que hemos hecho antes pero la luz la luz era bonita en fin que no me enrollo más como siempre si te ha gustado este vídeo por favor dale a like que me ayudáis muchísimo últimamente los vídeos están teniendo más de 100 likes y estoy muy contento así que por favor si te ha gustado dale a like que me ayudas mucho y si me quieres ayudar todavía más suscríbete al canal por favor que con eso me ayudas muchísimo y ya para los que me quieren ayudar muchísimo pues aquí abajo en la en el enlace en la descripción del vídeo tienes un enlace a mi patreon por si me quieres ayudar en fin que me despido ya no me enrollo más que si no el vídeo se hace súper 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 largo y nos vemos cuando nos vemos o nos vemos mañana dibujando pero eso mejor no os cuento nada más mañana habrá un vídeo sorpresa en fin un abrazo muy fuerte cuidaros mucho estos días que está la cosa un poquito complicada y nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo gracias gracias por ver este vídeo vamos a ello que quedan muy poquitas quedan siete solo siete en fin que no me enrollo más un abrazo y hasta luego un abrazo